Hola amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo minicurso en Escuela Digital. Hoy empezamos un minicurso que nos han pedido bastante y es el minicurso de React.js. React.js es una librería para construir interfaces, una librería de Javascript creada por la gente de Facebook. La ventaja de React.js es que nos permite construir interfaces, es decir, construir elementos, dibujarlos en la pantalla, actualizarlos, cambiarlos, renderizarlos de manera sencilla, cosa que también se puede hacer obviamente con Javascript puro, pero son muchas más líneas de código y es bastante largo y complejo de mantener. React.js es una librería, no es un framework. Hay gente que le dice framework y por ahí se está equivocando bastante. El hecho de que sea una librería nos permite trabajar con el stack de tecnologías que nosotros querramos, mientras que un framework es un poquito más cerrado en su concepto de trabajo. Entonces React lo puedes aplicar a cualquier proyecto porque te va a servir para dibujar las vistas. Aquí estamos en la página de React.js, es facebook.github.io.react. Ahí pueden encontrar toda la información oficial y la documentación oficial de React, que siempre les recomiendo ir a la documentación oficial. Vamos aquí a Docs y si bien nos manda directamente a Hello World, lo que vamos a hacer nosotros es irnos a instalación. Aquí hay varias formas de instalarlo, o sea, de empezar a usar React. Los más puristas te van a decir que uses Webpack, módulos de Inescript 6, etcétera, lo cual es correcto. Sin embargo, para no complicarnos la vida con eso, en este minicurso vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Vamos a traernos React desde un CDN, nos vamos hasta la parte inferior y tenemos aquí la versión completa y la versión minificada para desarrollo, para producción, perdón. Vamos a traernos la versión completa. Son dos librerías las que debes traerte. React en sí, que lo que hace es crear los componentes, los elementos como objetos. Y React DOM, como ven acá, React DOM, que lo que hace es esos elementos dibujarlos y actualizarlos en el navegador. Entonces necesitamos ambos. Vamos a copiar. Y nos vamos a nuestro editor de código. En este caso yo uso el ID Web Store, me lo preguntan mucho. A mí me gusta muchísimo esta aplicación, pero no es obligatorio usar esta aplicación para usar React. Tú puedes usar la que te guste, Subline Text, Atom, Visual Studio Code o la que tú prefieras. Yo prefiero esta, así que con esta lo uso. Bien, miren, ya pegué los dos scripts. Aquí ya tengo un proyecto creado. Miren, tengo index.html y app.js. Así que voy a llamar también aquí a ese app.js que ya tengo creado. Muy bien. Y listo. Vamos a comenzar a trabajar. Vamos a darnos un poquito más de espacio al editor. Vamos a cerrar esto. Muy bien. Y antes de meternos de lleno al código de React, quiero que pensemos en algo. ¿Cómo creamos elementos con JavaScript? Es decir, vamos a crear aquí un div con el ID app. ¿Ok? Y yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Que dentro de este elemento hay un h1 con el ID title y el texto hola mundo. Eso es lo que yo quiero. Vamos a mostrarlo en el navegador. Bueno, ahí está. Pero quiero que esta línea 9, toda esta línea 9, se cree a través de JavaScript. Ese es el principio básico que usamos en React. Quiero hacer esta línea 9 con JavaScript. ¿Cómo lo hago? Bien. Vámonos a app.js. Y seguramente algunos pensarán que debo hacer document.getElementById app. Y darle innerHTML igual y hacer eso. H1 ID. Si tú ibas a solucionarlo de esta manera, te cuento que no. Esa no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque tú simplemente le estás pasando un string adentro. Sí, aunque realmente es un string que tiene forma de HTML, no deja de ser un string. No son elementos realmente. Entonces, para que luego tú interactúes con ese h1 que estás poniendo como string de esta manera. Con h1 ID, bla, bla, bla. Esto va a funcionar, obviamente. Title. Hola mundo. Eso va a funcionar. ¿Ven? Funciona. Sí, pero estamos ante un mal uso. Lo que nosotros tenemos que hacer es crear realmente elementos. Así que vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a poner aquí. Vanilla.js. Porque vamos a hacerlo con JavaScript puro. Y la forma sería la siguiente. Vamos a crear un elemento. Const L igual a document.createElement. Y le pasamos como parámetro el tipo de elemento que va a ser. Un h1. Ok. Esta es la manera correcta de crear un elemento. Acá ya es un elemento. Ya es un objeto. Entonces, ahora tenemos que pasarle el ID. Así que le ponemos el punto setAttribute. O también valdría ponerle punto ID. Cualquiera de las dos. ID. Title. Muy bien. Ahora necesitamos el contenido. El texto. Entonces le ponemos el punto textContent. Igual a. Hola mundo. Muy bien. Lo último que nos falta es dibujarlo. Porque miren ahorita no está dibujado en el navegador. Así que para dibujarlo, ahora sí nos traemos ese contenedor y le hacemos un appendChild de el elemento. Ojo, appendChild solo recibe un elemento. Tú no le puedes pasar, por ejemplo, aquí un string. No te lo va a aceptar. Entonces ya tenemos el elemento guardo. Vamos aquí. Actualizamos. Y mira, fantástico. Funcionó. Esta es la manera correcta. Pero ¿qué tal que yo ya no quiero un h1 hola mundo? ¿Qué tal que yo quiero algo como esto? Span. Oh, perdón. Así. Hola. Span. Mundo. La cosa se complicaría un poco más. Porque me tocaría hacer un segundo elemento. Acá sería solamente hola. Aquí me tocaría hacer un segundo elemento. Por ejemplo, child. Me voy a traer todo esto. Sería un spam. Y la misma historia, ¿no? Sería aquí, perdón. Child con una L. Y aquí sería, child.textContent. Igual a mundo. Y aquí pondría el punto append child. Child. Y luego, pues, la línea que teníamos antes. Entonces, en esta línea 10, estoy introduciendo ese child como hijo de él. Él viene de elemento, ¿no? Y en la línea 11, pues, lo que habíamos hecho hace un rato. Vamos a guardar acá. Vamos a guardar acá. Y vamos a actualizar. Perfecto. Vamos a ver el inspector. Y nos dice que tengo efectivamente un H1 que dice hola. Y un spam que dice mundo. Perfecto. Pero ya ven cómo la cosa se complica. Tuve que crear un segundo elemento. Y si hubiera un tercero, un tercer elemento. Y si esto tuviera que cambiar, por ejemplo, con un clic. Tuviera que cambiar el texto. Incluso, miren, acá me faltó incluso un espacio, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Si con un clic eso tuviera que cambiar, pues, habría que poner los eventos. Y hacer que cambie el textContent. O que cambie el hijo. Ya la cosa poco a poco se va llenando de muchísimo, muchísimo código. Entonces, React nos ayuda con eso. Vamos a ver cómo hacer este mismo ejercicio con React. Vamos a cerrar. Y vamos a poner aquí, con React. Y se van a sorprender de lo parecido que es inicialmente. Miren, const el de elemento igual a React.createElement. Igualito, miren, igualito que JavaScript puro. CreateElement. Aquí era document.createElement. Pero aquí es React. Lo primero que debes ver es que CreateElement aquí es un método de React. Mientras que aquí es un método del documento. ¿Qué significa eso? Que estos elementos React los guarda. O sea, son elementos de React. No son elementos del DOM. No son equivalentes. Ojo. Y eso es lo que se le llama Virtual DOM. React en memoria guarda un Virtual DOM. Que es una representación virtual del DOM del navegador. Luego React compara el DOM del navegador con el DOM que él tiene en su memoria. Y hace que coincidan. Por eso es que este elemento no es un elemento del DOM. Es un elemento de React. Entonces, este método admite tres parámetros. El primer parámetro es el tipo de elemento. En este caso, h1. El segundo sería las propiedades. En este caso, la única propiedad que queremos es un ID. Entonces, ID. Title. Le pasamos un objeto con todas las propiedades. Y el último es los hijos de este elemento. El hijo de este elemento. En este caso, su hijo es solamente un texto. Entonces, le pasamos HolaMundo. Con eso, ya tenemos un elemento de React creado. O sea, hemos hecho la línea 1. La 7. Perdón. La línea 5. Perdón. La 7 y la 8. Ya las hemos creado en una sola línea. El elemento. Sus propiedades. Y sus hijos. En este caso, el hijo es un texto. Ahora nos falta dibujarlo. Miren, no está dibujado aún. ¿Ven? Ahora, para dibujarlo, llamamos a React DOM. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento que React es quien tiene los componentes, los elementos, los objetos. Y React DOM se encarga de dibujarlo en pantalla. Y de hacer que coincide el DOM virtual con el DOM real. Entonces, acá hacemos Render. Que es un método de React DOM. Para dibujar elementos y componentes en pantalla. Y le pasamos el elemento que vamos a renderizar. Y luego le pasamos dónde lo vamos a renderizar. En este caso es document getElementById. Perfecto. Actualizo. Ahí está. ¿Lo ven? Es bastante parecido si se dan cuenta. Es bastante parecido. Con otra sintaxis, ¿no? React Element que recibe tres parámetros. En lugar de hacerlo en líneas diferentes. En lugar de hacer un append child, haces un React DOM.render. Entonces, digamos que hasta ese momento, hasta este momento, la cosa como que no se ve tan ventajosa para React. No, como que se ve como que es escribir más. Y qué tal que en el segundo ejemplo, ¿se acuerdan? Que el mundo era un spam. Uf, acá sería pues, como el tercer parámetro son los hijos. Pues, aquí vamos a ponerlo de la siguiente manera. En líneas separadas para que se vea mejor. Muy bien. Nos tocaría hacer nuevamente aquí un React. Create Element. Spam. Null. Porque no va a recibir propiedades. Simplemente es un elemento con un texto adentro. Mundo. ¿Ven? Nos toca hacer nuevamente un React. Create Element. Porque queremos un spam dentro. Guardo. Actualizo. Uy, perdón. Me faltó el hola. Entonces hay que poner hola. Y luego React. Create Element. Guardo. Actualizo. Y ahí está. Uy, el espacio. El espacio nuevamente. Ahora sí. ¿Lo ven? Entonces, si hubiera otro hijo aquí. Si spam tuviera otro hijo. Pues en el tercer parámetro. Habría que hacer otro React. Create Element. Y así seguir. Bueno, aquí se nota un poquito de ventaja. ¿No? Hay un poquito de ventaja ya en esta parte. Sobre JavaScript puro. Porque había en JavaScript puro que crear nuevos elementos. Por separado crearle sus contenidos y sus atributos. Luego hacer el append uno por uno. Y ahí sí ya la cosa se iba complicando. Mientras que aquí ya se empieza a ver un poquito más ordenado. ¿No? Pero sigue siendo confuso. Son objetos. Entonces, si es tarde o temprano se va a hacer esto complejo. Para eso, la gran ventaja de React es que nos trae algo llamado JSX. Vamos a ver cómo hacer este ejercicio con React y JSX. Y aquí es donde la cosa se pone muy bonita. Y donde te va a gustar usar ReactJS. ¿Por qué? Porque vas a escribir tus componentes con una sintaxis parecida al HTML. Entonces ya te vas a olvidar de hacer estas cosas tan raras. Y va a ser como si escribieras realmente HTML. No es HTML. Yo escucho gente que dice en React que escribes el HTML dentro de JavaScript. Falso. No es HTML. Es JSX. Que se parezca a la sintaxis es otra cosa. Esto es azúcar sintáctica. Cuando hablamos de azúcar sintáctica es una sintaxis más fácil de leer y de aprender. Pero que al final de cuentas hace lo mismo. Entonces vamos a ver cómo hacerlo con React y JSX. Lo primero que te cuento ahora es que necesitas esto compilarlo. ¿Por qué? Porque mira. Vamos a hacer lo siguiente. const el igual h1. Vamos a escribir así. h1. hola mundo. Yo sé que estás pensando. Estás diciendo. Oye Álvaro te olvidaste las comillas. Porque esto es un string. ¿No? Seguramente eso estás pensando. No. No me olvidé las comillas. Así se escribe JSX. Y yo. Sí. Parece JavaScript. Perdón. Parece HTML. Sí. Pero no es HTML. Es JSX. Y el navegador. El editor me marca error. Ok. Y si lo mando. Miren. Guardo. Y actualizo. Uf. No sale nada. Y si me voy a la consola. Si me voy a la consola. Me va a marcar error. ¿Ve? Un token inesperado. No se esperaba este. Este signo de aquí. Eso significa que JSX. Hay que compilarlo. Y transformarlo. A esto que hemos visto acá. En otras palabras. Esto que tú ves aquí. ID title. Y aquí pongo un spam. Aquí pongo un spam. Mira. Esto que tú ves acá. Es el HTML que tú entiendes. ¿Sí o no? Esa es esa sintaxis de HTML que tú entiendes. Pero es JSX. Pero esto de aquí. Equivale. A todo esto de acá. Esto el navegador lo entiende de manera natural. Porque esto es JavaScript. Esto el navegador no lo entiende. El navegador no sabe que es esto. Esto no es JavaScript. Entonces tú necesitas convertir esto a esto. Necesitas compilarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la manera más fácil del universo, amigos míos. Es usar a nuestro querido amigo Prepros. Ustedes ya deben conocer Prepros. Yo uso mucho a Prepros. Es la manera más fácil del mundo. Entonces vámonos a Minicursor React acá. Perfecto. Y lo único que tenemos que decirle es que app.js se compile usando Babel. No necesito ninguno de estos. No necesito ninguno de estos. Solamente le voy a decir que use Babel. No te olvides. Eso es todo. Mira. Vamos a procesarlo. Y al procesarlo se ha generado un nuevo archivo. Vamos a refrescar y se ha generado un app-this.js. Vamos a mirar ese archivito en nuestro programita, en nuestro WebStorm. Y miren que efectivamente se ha creado lo que yo les conté. Igualito. Igualito se ha creado. ¿Lo ven? Fantástico. A partir de esto. Esto es una maravilla. Esa es la cosa más bonita del universo. Escribes con la sintaxis igualita de HTML. Y al compilar se compila en este objeto que ya React y ya el navegador entienden. Fantástico. Tenemos un único problema y es que me sigue marcando error el editor. Ya eso depende de cada editor. De que tú actives la sintaxis de JSX para que la entiende y no te marque error. Yo la tengo que activar aquí en WebStorm. Le doy Javascript por acá. Javascript. Y aquí le pongo React JSX. ¿Ok? Listo. Ya no me marca error. Fantástico. ¿Lo ven? Y ya lo tengo. Ahora mi amigo Prepro se está corriendo. Le voy a dar autocompile para que cada vez que yo haga algún cambio esto se actualice. Entonces ya lo tengo. Pero como ustedes saben solamente he creado el elemento. No lo he renderizado en pantalla. Así que esta línea va a ser idéntica. Así que solamente la copio. Esta línea es para renderizar. Guardo. Actualizo. Y no sale nada. ¿Por qué no sale nada? Simple. Porque ahora tengo que llamar a app-dist. Claro. Que es donde se está compilando. Guardo. Actualizo. Y parece que Prepro no ha compilado automáticamente. Vamos a hacer que compile. Ah, es que le estoy dando autocompile al dist. No. A este debo darle autocompile. Lo voy a procesar de una vez. Ahora sí. Actualízate. Fantástico. ¿Lo ven? Y este es el principio amigos de React. Este es el principio. Si tú entiendes este principio. Lo demás te va a tener. Va a tener bastante sentido para ti. Te comento que hay una. Hay una extensión para Chrome. Llamada React Developer Tools. Entonces. Instálala por favor. Porque te va a ayudar mucho a trabajar. Mira. Vamos al inspector. Y mira que. Aquí este H1 dice. Data-react-root. Esto se lo ha añadido el mismo React. Eso no está en el código. Pero ya nos da una pista. De que esto ha sido dibujado con React. No con código HTML. Ni con código JavaScript puro. Sino con React. Y. Esa extensión de la que te comentaba. Añade una pestaña. Aquí en el inspector. Que se llama React. Y desde esa pestaña. Tú puedes ver los elementos dibujados por React. Y sus propiedades. Mira. El H1 está acá. Y te dice que. Sus hijos son dos. Tiene dos hijos. Uno es hola. El texto. Y el otro es. Otro elemento. El elemento spam. ¿No? Y tiene un ID title. Si yo selecciono el spam. Nos dice que como hijos. Tiene el texto mundo. Y nada más. Ya cuando la aplicación sea más grande. Pues acá vas a ver. Mucha más información. Acá es solamente una introducción. Muy básica. Lo que hemos creado hasta ahora. Se llaman. Elementos. React trabaja. En base a componentes. Pero los componentes. Los vamos a ver. En la clase de mañana. Así que paciencia. No te preocupes. Vamos a ver todo. Cómo se debe hacer. Pero ahora vamos a conversar. Un poquito. Acerca de JSX. Pero para eso. Vamos a irnos directamente. A la documentación. Porque a mí me gusta. Que tú aprendas. A mirar la documentación. Mira. Aquí en Docs. Hay una sección. Que se llama. Introducción. A JSX. Entonces. Vamos a ver. Nos dice. Que es una sintesis divertida. Y que no es ni un string. Y tampoco es HTML. Eso es lo que yo siempre digo. No es HTML. Escrito en Javascript. Cuidado. Vamos a ver. Algunas curiosidades. Interesantes. De JSX. Miren. JSX. Admite. Expresiones. Javascript. Simplemente. Poniéndolas. Entre. Llaves. Con que tú la pongas. Entre llaves. Ya funciona. Vamos a ver. Si es verdad. Aquí. Vamos a decirle. Hola. Vamos a poner unas llaves. Y vamos a ponerle por ahí. Este. Dos. Más. Cinco. Ok. Guardo. Actualizo. Y me sale siete. Oh. Genial. Eso significa que lo está evaluando. Tú acá podrías poner cualquier expresión válida de Javascript. Entre. Llaves. Dentro de JSX. Más abajo nos dice que JSX en sí mismo es una expresión. Entonces fíjense este ejemplo. Voy a meterle un zoom. Fíjense qué bonito ejemplo. Nos dice que como JSX en sí mismo ya es una expresión de Javascript. Puede estar dentro de IF, de loops y otros elementos. Puede ser asignado a variables, etc. Por ejemplo, miren este ejemplo. Es un IF. IF user. Es decir, si el usuario se ha registrado. Si existe el usuario. Se retorna. Hola. Usuario. ¿No? Y si no, hola extraño. ¿Lo ven? Pueden pasarlo dentro de otras expresiones Javascript. Nos dice también que para especificar atributos. Para especificar atributos. Si esos atributos son strings. Los pasamos entre comillas. Como ven acá. Tab index. Cero. Pero si los atributos vienen de Javascript. Obviamente. Como acabamos de decir. Tienen que pasarse entre llaves. Como por ejemplo acá. Imagen. Y tensión. SRC. Simón. SRC. MSRCH. STREDI Essimo. wrap. acqu dir NYU process. toen. Somos 241. El avector user. Serio. Y hay una propiedad avatar URL. Que nos trae la URL. la URL de la imagen. Entonces, como esto. Es una llamada a una propiedad de uno. Objeto. Tiene que ser. encerrado entre llaves y de esa manera pasas tú el valor del atributo, una cosa importante es que JSX usa camel case, no guiones entonces en vez de poner tab guión index, tú pones tab index así en mayúscula la palabra index en camel case y otra cosa, class es una palabra reservada en javascript para las clases entonces no lo puedes usar para las clases CSS, entonces lo que hacemos para clases CSS es así class name y ahí sí le ponemos por ejemplo title guardo, vamos a ver por acá, actualizo vamos a mirar y como ustedes ven, se ha renderizado como class class title podemos poner hijos directamente dentro de JSX, sí acá lo hemos visto, miren spam es hijo, sí, pero esto se ve feo ¿no? entonces si yo quiero saltar de línea lo recomendable es usar paréntesis, entonces ahora sí yo con mucha tranquilidad puedo saltar de línea y hacer una sintaxis mucho más fácil de leer ahora sí una cosa muy importante es que tú no puedes tener dos elementos al mismo nivel por ejemplo si yo pongo acá un H2 y le pongo subtítulo mira como ya me empieza a marcar error el editor guardo pero vamos a probar miren y me dice que no tú no puedes tener dos elementos no, eso no si necesitas varios pues tendrás que encerrarlos a todos en una etiqueta en una etiqueta contenedora o sea esto puedo ponerlo ahí y no pasa nada actualizo y ahí está no pasa nada sin embargo no puedes hacerlo al mismo nivel del principal no pueden haber dos elementos al mismo nivel no se puede no te olvides de eso una cosa muy chévere y que te va a ayudar mucho es que miren JSX previene ataques de inyección lo que hace JSX es que es que cualquier valor cualquier expresión JavaScript la convierte en strings antes de imprimirlas así que no va a pasar nada con formularios y cosas de esas tranquilo por ese lado también nos dice que JSX representa objetos bueno eso si ha quedado claro porque como vemos JSX se compila a objetos es decir esto de acá se compila a esto que hicimos hace un rato a un objeto ¿se acuerdan? perfecto por último amigos para cerrar la primera clase de este minicurso una cosa muy importante es que los elementos de React no son mutables React considera sus elementos inmutables es decir estos elementos en la misma documentación nos cuenta que debes pensar en ellos como los fotogramas de una película tú sabes que las películas son simplemente muchas fotos que al pasar pues una atrás de otra rápidamente dan la ilusión de movimiento entonces React nos dice que pensemos en los elementos como fotogramas de una película son un estado de la UI un estado específico entonces no pueden mutar si tú quieres que cambien tendrías que volver a renderizar un elemento vamos a ver un ejercicio de ese modo para cerrar con esta con esta clase con esta primera clase del minicurso y ya mañana hablaremos de los componentes y los estados que son la mejor manera esta manera tal vez no sea la mejor la forma en que lo voy a hacer pero sirve como aprendizaje ya mañana veremos componentes y vas a ver un modo bastante mejor vamos a hacer simple y sencillamente un relojito vamos a hacer ese relojito primero con javascript puro así que vamos a poner acá reloj con manilla JS FUNCTION RELOJ ok muy bien entonces aquí vamos a crear let now igual a new date to local time string esto va a transformar de una vez la la hora en un string y ahora vamos a poner console.log now para ver si salió bien muy bien actualicemos vamos a la consola y ahí está miren 23 con 21 con 27 actualizo 23 con 21 con 33 actualizo fantástico funciona funciona así que ahora lo que vamos a hacer es document punto no vamos a para mejorar el rendimiento vamos a hacer esto por fuera para que no esté buscando el elemento en cada iteración vamos a hacer un const app igual a document punto get element by id app y ahora lo que vamos a hacer es que en esta función app punto text content va a ser igual a now listo acá me dice que esto es redundante si porque podría hacerlo directamente así y tiene razón muy bien y ahora lo único que me queda hacer es lo siguiente set interval reloj cada segundo fantástico guardo uy que pasó ahí está ahí está ahí está miren lo ven miren que bonito un reloj muy fácil hecho en cuanto una dos tres cuatro bueno estas ni cuentan porque es una función hecha en tres líneas en tres líneas hemos hecho un reloj como haríamos este relojito con react y jsx pues lo haríamos de la siguiente manera haríamos prácticamente lo mismo la única diferencia es que aquí crearíamos un const el igual a span span por ejemplo y ahí pondríamos a now porque es una variable pero ese now lo vamos a poner por acá arriba let now ok listo ahí está y dentro de esta función vamos a dibujar el elemento en el navegador entonces react DOM punto render y ahí le pasamos el elemento que vamos a dibujar y donde lo vamos a dibujar que es en app ese app está acá afuera lo ven y luego es lo mismo guardo crucemos los dedos de no haberme equivocado actualizo y ahora ha sido construido con react lo ven que chévere vamos a ver f12 elements y miren react root esto ha sido construido con react y miren como se actualiza como react está actualizando solamente esta parte eso es lo chévere de react vamos por acá y ahí también nos está mostrando el elemento que ha sido construido con react bueno amigos espero que les haya gustado esta primera clase del minicurso de react y es nos espera otra semana de minicurso espero que les esté gustando por favor suscríbanse a este canal si es la primera vez que vienen por acá y también comparte este video con tus amigos si es que te ha gustado porque estoy seguro que van a aprender más de react y es y no te olvides de que prontito prontito viene nuestro curso de react y es con jonathan mircha que bueno un saludo desde aquí a jonathan mircha que ya llegó a los 30 mil en su canal ahí tiene que prestarnos unos mil para llegar también nosotros ya algún día algún día síguenos por favor también en nuestras redes sociales que están aquí abajo en la descripción del video únete a la comunidad escuela digital es una comunidad de más de 3 mil personas en la que conversamos durante toda la semana sobre temas de tecnología ahí yo mismo estoy bastante activo durante la semana y también visítanos en escuela.digital donde vas a conocer todos los cursos premium que tenemos para ti si este video gratis te ha gustado imagínate como son los cursos premium te esperamos en el próximo video chau 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 Y